Bienvenidos. En esta ocasión voy a mostrarles un ejemplo de cómo hacer un programa de procesamiento por lotes o batch. Y vamos a comenzar ejecutando nuestro programa para mostrar la línea de comandos del DOS. Entonces escribimos CMD, si estamos en un equipo con Windows, CMD para abrir nuestra línea de comandos, nuestra pantalla de línea de comandos, que es esta, la vamos a centrar un poquito más. Como ven, aparece ya en una ruta de directorios, pero vamos a trabajar en el directorio raíz por conveniencia para poder ubicar bien nuestros archivos. Entonces nos ubicamos en el directorio raíz y a partir de aquí vamos a crear un archivo que se llama output.bat. Es un archivo de texto con extensión bat que nos va a permitir hacer un ejecutable batch. Con esto abrimos el editor de DOS que tiene incorporado. Esperamos un momento que se abra. Aquí está nuestra pantalla de edición y comenzamos a escribir las instrucciones de nuestro archivo por lotes. Recordamos que REM es simplemente para poner comentarios, estas no van a ser líneas que las tome en cuenta el compilador al momento de hacer la ejecución de este programa. Por eso les pongo REM, esto es un comentario. Y también vamos a agregar una línea para que no se muestren todas las instrucciones de nuestro programa en la pantalla. Aquí pongo echo off, apago la opción de mostrar los resultados de este programa en la pantalla y este programa lo que va a hacer es tomar... bueno, se va a ejecutar y va a esperar dos parámetros por parte del usuario. El primer parámetro es un comando de DOS y el segundo parámetro va a ser un nombre de archivo. Lo que va a hacer este programa es ejecutar el comando y va a redireccionar el resultado de ese comando y lo va a guardar en el archivo indicado. Sin embargo, si el archivo indicado ya existe, no lo va a sobreescribir, no va a ejecutar nada. Por eso esta línea de IF EXIST por ciento dos, que es el segundo parámetro. Si existe el nombre del archivo, que paso como segundo parámetro, todos mis parámetros van a ser un por ciento algo, el número de parámetro en orden en el que aparece. Si existe el nombre del archivo, entonces manda un mensaje y sale del programa. Así que si existe este por ciento dos o este segundo parámetro, donde va a ser el nombre del archivo, goto va a saltar a una etiqueta que yo estoy nombrando aquí, existe, se llama mi etiqueta. Voy a crear esta etiqueta, tengo que ir unas líneas más abajo y para crear la etiqueta pongo dos puntos, el mismo nombre, existe, y a partir de aquí voy a encender la parte del eco, es decir, voy a mostrar líneas en la pantalla, y el mensaje es el archivo por ciento dos, me va a mostrar el nombre de ese parámetro, de ese archivo, ya existe, fin del programa. Y hasta ahí llega esta ejecución. Ahora voy a agregar un poco más de comentarios para que quede más claro y un poco de espacio para que se note. Si esto no existe, si no existe el archivo, el nombre del archivo, entonces voy a ejecutar el comando del parámetro uno y redireccionar el resultado o guardar ese resultado en el archivo que me indicara. Por eso dice, si no existe el archivo, ejecuta el comando y redirecciona la salida al archivo indicado en el segundo parámetro. Aquí quise poner un acento, pero no se dejó. Segundo parámetro. Y eso es lo que voy a escribir aquí. Ahora, mi primer parámetro lo referencio con por ciento y, perdón, por ciento uno, el mayor que me indica la redirección al por ciento dos. Quiere decir que lo que resulte del comando en por ciento uno se va a guardar en el archivo por ciento dos. Y una vez que sale esto, voy a saltar otra vez a otra etiqueta, por eso pongo goto salida y mi etiqueta salida la estoy definiendo aquí abajo y va a ser la última línea del programa, ya no va a ejecutar nada más. Con esto guardo mi programa, cierro el editor, me salgo del editor y ahora voy a empezar a ejecutar este programa que acabo de hacer. Primero me voy a dar cuenta, me voy a asegurar que esté mi archivo bat aquí, aquí está, output.bat. Y lo que voy a hacer es escribir el nombre de este archivo y voy a dejar un espacio para escribir mi primer parámetro que es un comando, en este caso es el comando dir de directorio. Un espacio y el nombre del archivo donde quiero que se guarde y se cree la información. Le di Enter, aparentemente no pasó nada. Ahora vamos a ver el directorio de todos los archivos con extensión txt. Y aquí está mi archivo, ¡ay! Bueno, se me va un poco el pulso, aquí está, mi archivo punto txt. Vamos a ver qué contiene este archivo, edit mi archivo punto txt. Lo ejecuto y aquí está el resultado del directorio, del comando dir. Salgo, ¿qué pasa si trato de volver a ejecutar mi programa batch? Aquí está de nuevo lo mismo que escribí hace rato, pero ahora mi archivo punto txt ya existe. ¿Qué va a pasar? Ah, me dice el archivo, mi archivo punto txt ya existe, fin del programa. Me sacó el mensaje que yo le indicaba si existía este parámetro. Así que con esto veo que funciona bien mi programa. Voy a modificar algo de mi archivo batch porque vi que ahí se me fue un on que no debía haber puesto, entonces esto lo quito. Queda nada más en eco. Y bueno, lo voy a volver a guardar, mi archivo. Salgo de mi editor. Pude verlo, pude verlo hecho en un notepad, pero aquí estoy aprovechando que tengo el editor de DOS. Voy a borrar el archivo que se acababa de crear, mi archivo. Checo todos los archivos txt y como ven no se encuentra ya en este directorio. Ahora vuelvo a ejecutar mi archivo batch con los parámetros de hace rato, comando dir, nombre de archivo mi archivo punto txt, le doy enter y de nuevo vamos a ver aquí que aquí ya está creado el archivo mi archivo punto txt con el contenido que está. Vuelvo a ejecutarlo ahora que ya existe el archivo y me manda el mensaje, el archivo, mi archivo punto txt, ya existe, fin del programa. Y así termina este ejemplo.